Cuatro días antes de que se realice la elección primaria, el Frente Amplio por México ungió de facto a la senadora panista Xochitl Galvez como única aspirante a la candidatura presidencial del PAN, PRI y PRD para 2024. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que todo el tricolor, su estructura y sus sectores apoyan a Galvez Ruiz para que encabece la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, con lo que retiró su apoyo a la senadora priista Beatriz Paredes Rangel y cerró filas con la aspirante Albiazul. Con esto, Galvez Ruiz ya tiene el respaldo de Acción Nacional, del PRD, que se pronunció el 25 de agosto a su favor, y del tricolor, que este miércoles, en voz de Alito, señaló que es el tiempo de cerrar filas y buscar el camino que más le convenga al Frente Amplio por México. En el CEN del PRI y tras horas reunido con los dirigentes estatales de su partido, volvió a comentar, como desde el lunes pasado, que las encuestas no le favorecen a la senadora priista Beatriz Paredes, por lo que decidieron apoyar a Galvez. La acción con la que determinaron cancelar la elección primaria ocurrió en una reunión privada, que fue convocada de manera urgente luego de que Beatriz Paredes declinó a sus aspiraciones. No obstante, Moreno Cárdenas añadió que su compañera de partido seguirá participando en el proyecto del Frente Integrado por los partidos de la oposición.